Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Vengo salado porque lo poco que me viene tocando, la ruleta rusa se encargó de despilfarrármelo y meterle un tiro en el medio de la frente. Por eso me vine acá y dije, no me vas a cagar, porque voy a encontrar papa por otro lado. Me vengo a FIFA Jackpot, compré los FIFA Point Jackpot y voy a darle a la manivela. Amigos, recuerden darle like al video, recuerden suscribirse al canal. Recuerden que hace muy poco en Twitter hice un sorteo de un FIFA 17. Y el próximo sorteo seguramente va a ser de monedas. Así que atento a mis redes sociales porque en breve va a haber un nuevo sorteo de monedas. Lo importante de las monedas es que te permite armar unos super equipos. Por eso hoy, 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 acá no me voy a ir con menos de 800.000 o un millón de monedas. Vamos a arrancar, vamos a ver, vamos a tratar de generar mínimo. Aún tengo que tener una ganancia de 800.000 o un millón de monedas para irme con el topi parado. Así que vamos a arrancar. Esto lo tengo muy organizado. Sé que packs voy a abrir y sé, me han dicho cuál es el secreto. Les recomiendo utilizar esta página para comprar también moneditas. Vamos a hacer, mirá, lo voy a hacer así. Bueno, nada, lo más cerca que tengo es esto. Así que voy a ir por acá a ver qué me toca. A ver qué me toca. Bueno, mi leak. O sea, ni por casualidad se asemeja o se acerca a un profit que uno tenía pensado. Pero vamos a ir por acá ahora, un single informe, a ver qué me toca. Bien, Batata Milner. Ah, nada más, Batata. ¿Uno solo? Te deja como calentito. Voy a ir de nuevo con este. Más de 38.000. Bien, 61.000. Bien, Salah. Esa lluvia, lluvia de tipo navideña. Está piola, qué sé yo. Bien, Salah. Yo no me pongo contento con Salah, ni por casualidad. Y voy a abrir otro. A este le tengo fe. 143.000 monedas. Muy por debajo de lo que tengo pensado. A ver acá. Opo, Pepe. Bien, bien Toni Kroos. Bien Hambles. Enorme este pack. 322.000 monedas en este pack. Me enamoró. Vamos de nuevo. 465.000 monedas. Vamos de nuevo por acá a ver qué onda. 35.000, 53.000, bien. 72.000, Thiago. Es muy fácil choripanear monedas por acá. 365.000 monedas del Pipa. 72.000 de Thiago. Muy, muy por encima del primero. 526.000 monedas. Topi, opi. All contentos. All contentos. En serio, te lo digo. Pero el Pipa Higuaín. Y rompo todo, hermano. Dale. Bien. Bien. Bien con Manolas. Bien ahí. Bien ahí. Un total de, ya te digo, 104.000 monedas. Me piache. Me piache. Me piache. A ver, 12 jugadores. No, esto es muy, mucho. Un gol if arriba de 84. A ver qué me toca acá. El 84, buena media. Batir en palmas, hermano. Batir en palmas. 114.000 monedas a Troden. Dale, dejate de jugar con el plan. En serio. Este me gusta. Más de 84. Bien. No. Entonces, no. A ver este. 4 play. Ah. 4 jugadores más de 86. Claro. Este te garantiza mucha papa. Porque jugadores más de 86. Hoy en día. Son muchas monedas. A ver. A ver, a ver, a ver. Pepe otra vez. Sergio Busquets. Chiellini. Y otra vez Müller. ¿Por qué no me toca? ¿Por qué no me tocó el Pipiti Higuaín? Pero, más que satisfecho, recogemos el dinero. 1.650.000 de momento. Más que satisfecho. Le voy a dar al último pack. Amigos, recuerden que por acá es un muy buen método. Busquets, Banucci, Baby Kirchner y otra vez Sosin. Casi, yo creo que. Araño los 2 millones de monedas. Araño los 2 millones de monedas. 1.905.000. Y vamos con uno de estos. Uno de estos medio baratija. A ver si puedo arañar los 2 millones. Muy bien el coreano. Muy bien el coreano. Quedé picado. Me quería guardar la mitad, pero quedé picado. Último. Ahora sí con el último. Necesito otro Pipi Higuaín. ¿Sería bien un Pipi Higuaín o algo más? 45. 45. ¿Por qué no me mandás un pipa, hijo de...? 320.000 monedas para casa. O sea, recogemos el dinero. Nos quedaron 9.000 de estos Fifa Jacks. Por lo cual voy a esperar a que me salga algún otro sobrecito mejor. Pero lo importante, lo importante es que hemos juntado 2.300.000 monedas. Y para mí, all you need is pay. Así que, satisfecho. Amigos, recuerden darle like al video. Recuerden suscribirse si quieren comprar packs en esta página. En la descripción para encontrar absolutamente toda la información, links y demás. Recuerden, tirarse un tirito por acá siempre es muy beneficioso. Fíjense el profit que he tenido. Gente, nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Nos vemos. Chau.